¿Usted tiene permiso para estar acá? ¿Usted está invitado? Si está invitado, tengáme aquí un momentito, vamos a hacer una requisita. Vamos a ver qué tenemos acá. Esto a partir del momento queda incautado por ser un elemento sospechoso. Y una vez le digo que cualquier cosa sospechosa que usted vea se le porta conmigo. Esto es Herrera para servir de fuerzas especiales. Bienvenida, sígase por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!